¡Hey! Bueno gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en un vídeo porque Bad Bunny pues ha hecho nuevas canciones con Enrique Iglesias y con Nati Natasha. Se han ganado dos nuevas canciones, dos nuevas colaboraciones. Vamos a ver la de Enrique Iglesias, que la he subido hace 9 horas, la he visto hace 5 horas, pero no he visto la canción. Estoy esperando este momento para reaccionar, porque si no, el sentido de la videoreacción no tendría mucho sentido, ¿no? Hacer una videoreacción habiendo visto el vídeo no tiene mucho sentido. Vamos a ver la canción y vamos a ver qué tal, porque ya Bad Bunny ha colaborado con todo el mundo. Todo lo le falta, Justin vive y poco más. O sea, es que de verdad, con todo el mundo, ¿eh? Con todo el mundo. Ya sabéis cómo va este tipo de vídeo, para el copyright, para que no me hagan... Yo reacciono a todo el vídeo, pero luego vosotros vais a ver lo que es, pues, mis partes, algunas partes cortadas, las mejores partes de mi reacción a este vídeo. Así que os recomiendo ver los vídeos originales, que los dejaré en la descripción, ¿vale? Después de ver este vídeo o antes. Sin motivación, vamos a ver el vídeo de Bad Bunny a ver qué tal. Bad Bunny, Enrique Iglesias, tendencia número uno. Vamos a ver lo que es la rima de si sabes por qué te gusto, pues que te muerdes la boca. Y, claro, el camarero le sirve lo mismo y le guiña el ojo y se da la vuelta. Hace como un... A ver, yo me doy la vuelta, ¿eh? A ver, la letra es un poco, bueno, pues, es un poco muy base, un poco infantil, a mi parecer. A ver luego la parte de Bad Bunny. Hemos descubierto que con este vídeo Enrique Iglesias tiene poderes mentales. O sea, la tía está... Es que me hace mucha gracia. La tía está, ¿vale? Pegada ahí a la puerta, porque, claro, Enrique Iglesias es un todopoderoso. Y, 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 pues, de repente se pone Enrique Iglesias... Yo creo que ha usado la fuerza de Star Wars. La tía pegada a la puerta y ha hecho Enrique Iglesias fuera la ropa. Y la tía, pues, de repente casi se le cae la ropa. Es que no puedo, tío. Es un poco ridículo, ¿no? En plan, la ha dejado desnuda en... Ahí, la puerta. Se está haciendo polvo, pero hay una puerta entre medio. Están, están, están haciéndolo todo, pero con la fuerza. Madre mía, ¿hasta dónde ha llegado? Enrique Iglesias tiene la fuerza. ¿Vale? Es que, tío, no puedo con esta letra. Por favor, la parte de tu ex, que no me dio precoz. Por favor, vamos a escucharlo. Hoy, 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 qué bueno. Que la tía aparezca en mitad de la playa, desnuda, en una bañera. ¿Qué habrás hecho, Enrique Iglesias? ¿Qué habrás hecho para que aparezca la muchacha en mitad de la playa, en la misma bañera de su cuarto, desnuda? O sea, eh, no, bueno, no lo comprendo. No sé si la tía ha estado soñando o algo. A ver, mucho sentido no tiene, mucho sentido, sentido. La canción no tiene, cero patatero. La letra, pues un poquillo infantil, repitiendo el estribillo muchas veces para que se te quede en la mente la canción. Y poco más. La verdad es que es una canción muy superficial. Será la típica canción que cuanto más la escuches, pues más se te queda. La parte de desnudando Enrique Iglesias con la puerta a la tía me ha matado. Yo no sabía que tiene de esos poderes, no lo sabía. Vamos a ver ahora a Bapani con Nati y Natasha, ¿vale? La canción no me ha gustado nada esa parte, tío. No, 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 ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Tu chica nazi hace el símbolo nazi? ¿Esto ha sido de verdad? Sí, lo hace, lo hace, tío. ¿Esto es de verdad? Tío, mira, tu chica nazi hace el símbolo nazi. Es un poco raro, ¿no? O sea, no, esto no me ha gustado nada. No me ha gustado nada porque... Yo voy a ser tu chica nazi... Bueno, vamos a seguir. Esto, esta parte es que yo creo que sobraba. Estos son los típicos mensajes que hacen estas canciones para que de repente choques y se hable de la canción. Pero... Yo no sé. Bapani lo que tiene con los exnovios o con los novios siempre. O si son precoces, o si dirá a tu novio que yo sé hacer lo mejor. No se busca una chica que esté sola. Siempre tiene que tener... Bueno, pues... ¿Qué decir de esta canción? Una canción, pues bueno... El mensaje no dice nada. Y la canción rara, no me ha gustado nada lo del nazi. Es que la única parte que no me ha gustado de la canción es la del nazi. No sé qué, porque... Anielo, tío, que es solo una canción no sé cuánto. Ya, tío, pero es que hacer el símbolo nazi y tal... Uf... Ahí se la... No sé, ¿no? No sé, no sé. Bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos de reacción, pues dejad vuestro like. Y yo pues hago más vídeos así reaccionando a diferentes canciones nuevas que salgan de cualquier estilo. Pues ya sabéis que a mí me gusta todo tipo de música. Así que si te ha gustado, like favorito, suscríbete para más. Recuerda dejar tu like porque ahí está la vela de los likes. Así que suscríbete. Y pues nada, un beso, un abrazo, un tiquito y un adiós. Y hasta luego, chao, chao. Eh. Suscríbete. 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete. Suscríbete.